En la recta final de la 65 legislatura, te mantenemos al tanto de lo más importante en las breves del Senado. La presidenta del Senado destacó la importancia de la cooperación internacional para garantizar el derecho a la alimentación. Durante el evento preparatorio, hace el primer foro iberoamericano y caribeño por la seguridad alimentaria y de cara a los retos y oportunidades en el camino al 2030. La Comisión Permanente realizó un homenaje luctuoso en memoria del político y académico José Agustín Ortiz Pinquetti, fallecido el pasado 3 de agosto. El Senado se sumó a la conmemoración de los 50 años del Consejo Nacional de Población, CONAPO, con una exposición fotográfica y refrendando su compromiso con la promoción de proyectos poblacionales inclusivos y de vanguardia. Se realizó el foro Poder Legislativo y Poder Judicial, Estrategias de Prevención y Resolución de Conflictos, a fin de promover un entorno de justicia y equidad en el sistema jurídico y político nacional.